Con mucho cariño y bendecimiento para la familia Ortiz Cabana, Ortiz Cruz, con tambo Apurima, y su violín, carlinos, y zarpita, roya boca. Un día recordarás que te amé con gran pasión Un día recordarás que te amé con gran pasión Fue tan grande la ilusión que en mi pecho me dará Como una gran psiquiatriz tatuado por el dolor Fue tan grande la ilusión que en mi pecho me dará Como una gran psiquiatriz tatuado por el dolor Fue tan grande la ilusión que en mi pecho me dará Como una gran psiquiatriz tatuado por el dolor Yo siempre recordaré tu imagen y tu piel Yo siempre recordaré tu imagen y tu piel La alegría de vivir, la tristeza de tu mirar Vivirás en mi canción como el ausente que amé La alegría de vivir, la tristeza de tu mirar Vivirás en mi canción como el ausente que amé La alegría de vivir, la tristeza de tu mirar La alegría de vivir, la tristeza de tu mirar El tiempo no nos unió, la vida nos preparó Mi alfita como yo, te llorar y sufrirá Y tú al escutar mi voz, el hombre presunciará Por el recuerdo de ayer, el hombre presunciará Por el recuerdo de ayer, mi vida terminará Por el recuerdo de ayer, mi vida transcurrirá Por las promesas de ti, mi vida terminará Mi vida terminará Ay, mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida